como están a todos amigos de youtube los suscriptores un saludo muy especial en este día domingo aquí pues yo un poco relajado descansando y saludándoles a todos hasta la intimidad de sus hogares hasta donde los ven pues un saludito muy especial recuerde que si quiere un saludo por su nombre pues no más me escribe mi whatsapp que es el 206 460 2355 y yo con gusto le estaremos saludando por su nombre de si usted gusta que dios me lo bendiga a todos y pues los que descansamos ahora pues hay que descansar los que trabajaron pues porque a veces hasta los domingos se trabaja dios les bendiga a todos me siento contento me siento feliz de que vean mis vídeos de que me les den like de que les comenten y me siento muy contento saludándoles pues soy él salvador 4g de dice el salvador porque somos salvadoreños pero sabemos que no hacemos excepción de personas todos somos hispanos todos los que ven los vídeos pues los quiero mucho no importa su país lo importante es que es que estamos en un acuerdo pues o sea que más que todo pues que que lo llevamos bien y que usted sabe pues que todo todo es lo importante que todo va bien pues y que no hay no hacemos excepción de personas pues ya que todos somos iguales ante los ojos de dios no vale nadie más ni vale menos e incluso pues los americanos ellos a veces algunos se creen más grandes pero pero yo pienso que no tiene que ser así porque ellos no son más superiores que nosotros todos somos iguales todos valemos igual y también a los hispanos pues que quieren nomás andarse bajando a los demás compañeros o digamos a este llevan a trabajar a los hispanos y no les paga el nombre no sean así no estén matando a su propia raza no estén este este estafando a sus propios paisanos acuérdense que usted puede hacer dinero pero hágalo con el sudor de su frente que le cueste no a costillas de otro pues a veces eso pasa que te llevan a trabajar y ya cuando llevan una semana se pierden y ya no contestan y no tiene que ser así porque yo pienso que todos venimos con un propósito con una meta y la meta y el propósito es trabajar echarle ganas y ayudarle a la familia recuerden que todos tenemos familias en los países donde somos originarios y tenemos padres hijos mujeres no sé qué para ayudarles y no es justo que otros lleguen y se aprovechen recuerden que estamos pues y ya muy pronto estaremos firmando una boda que se va a estar casando una pareja por ahí pero nos va a ser ahora posiblemente sea el martes y ahí tienen los vídeos y gracias de antemano por su apoyo por todos los suscriptores gracias a todos los canales que también pues se han levantado con mucho éxito quiero decirles que este poder ahí vamos con 45 suscriptores teníamos 40 de ellas de a ver quién fue que ya no quiso seguir pero lo importante es que no hay retroceso en esto y y pues me siento contento saludándoles desde la ciudad de washington searon satley y aquí estamos ubicados en un rentón un saludo para todos los amigos de rentón de parte del canal 4g el salvador 4g ok bye dios la bendiga todo